La OMS confirma que ser madrileño es uno de los síntomas del coronavirus. Papá presenta su colección de pedos otoño-invierno. Y tras negociar durante semanas, Ayuso y el gobierno acuerdan finalmente confinar toda España menos Madrid. Estas son las noticias más destacadas de la semana. El FIS da a Pedro Sánchez como favorito para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este sondeo situaría al presidente de España más cerca que nunca de entrar en la Casa Blanca. Según el FIS, sus principales competidores, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, solo le disputarían la victoria en Nebraska y Dakota del Sur, aunque Sánchez también saldría vencedor. Una vez se celebren las elecciones y Pedro Sánchez salga elegido como el 46º presidente de Estados Unidos, llegará el momento en el que tenga que enfrentarse a la decisión más difícil de su vida, quedarse con el Falcon o empezar a usar el Air Force One. Los ejecutivos de Tampax no entienden por qué los nuevos tampones Jalapeño & Wasabi Super Spicy han sido un fracaso en ventas. Diciendo que es el producto que proporciona una mayor sensación de frescor que hayan fabricado jamás, los ejecutivos de Tampax han reconocido esta mañana que no entienden por qué sus nuevos extra picantes Tampax Pearl Jalapeño & Wasabi están teniendo tan mala acogida. Y terminamos con educación. Los libros de texto ceden y empiezan a venderse con penes y bigotes ya dibujados en las fotos. A partir del curso que viene, absolutamente todas las grandes personalidades de la historia llevarán bigote, barba, dientes mellados, gafas y posiblemente una jeringuilla clavada en un brazo. Para seguir la actualidad minuto a minuto visita elmundotoday.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!